Es importante en nuestras clases de primario recordar el cumpleaños de cada niño. Para esto la sugerencia es tener un mural. En el mural nosotros hemos hecho aquí uno con globos y aquí le hemos puesto unas tiritas. Son cuatro tiras las que hemos puesto nosotros aquí en este mural. Cada una de estas tiras representa un trimestre del año. Entonces en este segundo trimestre tenemos aquí los niños que cumplen años en este trimestre durante el mes de abril, mayo y junio. Un sábado antes nosotros le vamos a dar a los niños un cupcake. Esta es una cajita donde les explicamos a ellos que ellos deben sentir agradecimiento a Dios por el año más de vida que le dio. Y ellos van a traer en este cupcake su ofrenda de agradecimiento a Dios por ese año más de vida. Este cupcake nosotros lo hemos conseguido en tiendas de manualidades, pero también lo podemos hacer nosotros con una cajita. Es una cajita redonda. Vamos a abrirla y la hemos forrado en este caso con fieltro y lo hemos decorado para poder tener nuestra cajita de cupcake. Y nosotros le vamos a poder dar al niño para que traiga su ofrenda de agradecimiento el sábado. Este sábado cuando tenemos un niño que cumple años lo vamos a hacer pasar adelante. Lo vamos a sentar en una silla especial donde hemos hecho para que este niño se siente, para que él se sienta diferente, se siente especial. Tenemos un gorrito para poder ponerle al niño o también podemos ponerle un gorrito que se infla para poder cantarle. Tenemos un cupcake aquí. Podemos ponerle a los niños según lo que sea, si es niño o niña un prendedor para que sea reconocido que es el niño que está cumpliendo años. Podemos darles unas tarjetitas por su cumpleaños y siempre tener el mismo regalo que les dimos a los niños en el primer trimestre para que no se sientan diferentes o se sientan mal. Para las niñas podemos darle cartucheras y para los niños aquí en nuestra bolsita tenemos una mantita para que se mantengan calientitos. Y le hemos puesto el nombre con letras de fieltro para que ellos puedan personalizar su mantita. Y de esta manera le vamos a festejar el cumpleaños al niño y vamos a hacer una oración especial agradeciendo a Dios por este año más de vida.